Buenas tardes amigas y amigos de El Cronista Bajo La Lupa, nos encontramos aquí en el Hotel Los Aluches, en el restaurante, aquí como amigo Josué Sánchez, mi querido cronista, y como ya vieron ustedes, amigo Jorge Carlos Ramírez Marín, George, candidato a la presidencia municipal de Medina, pero no vamos a hablar de Bolívar, ¿te parece? No hablamos de Bolívar, hablamos de su canción, que es un pavio, ven al cañón, venían retortando el otro día el bolito de Titi, 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 buenísima canción, muy pegadosa, se le ocurrió a un amigo, que es de Sinaloa, efectivamente, habrás escuchado el sonido de la banda Sinaloa, eso me trae loco, y él me dijo, te voy a mandar una, te voy a mandar una canción, que te va a gustar, y efectivamente, yo también tengo momentos, durante la caminata, casi casi me quiero tirar a un lado, el carro es un amigo, no te voy a mandar un amigo de Titi, así, gordito, y tu hijo, no te voy a mandar un amigo de Titi, no te voy a mandar un amigo de Titi, no te voy a mandar un amigo de Titi, algo también lo que hice, por ejemplo, es que, digo, si es como que sea, autos, mufa, un tenito, ¿no? Digo, en una entrevista, me acuerdo, cuando usted contestaba su mensaje, le dígabas el barriga, ahorita con la canción de Concento Marín, no te molesta, quizás, ¿qué te molesta? En lo absoluto, mira, a mí me decía mi abuelito, y creo que tiene razón, que si me dicen flaco, preocúpate, el que te dice flaco, no te quiere, te dice la verdad, caray, pues sí, hasta suave, estáis sorprendiendo barriga, acuérdate, le decía, cualquier cantidad de pirogos, o pesaba, 162 kilos, hoy se quejan de mis dientes, mis detractores, pero no reconoce que paje de peso, paso a paso, hay que contarle, hay que contarle a nuestros seguidores, Beatriz Paredes, te voy a ver a lo posible, Lo último que soñé fue con un perro pastor alemán que tengo, soñé que por ratos no me decía, y por ratos no me decía caso, tiene la costumbre de pararse y ponerte las patas en el pecho, de cariño, pero también de nervios, y ya había yo logrado, quitando abajo, lo dejaba de hacer, pero ahorita le valió, y el sueño, frente a mi casa, creo que es un call center, por un lado, y por el otro lado, veo que es una oficina, me imagino que de contabilidad, por el perfil de gente que veo que entra, hay muchas oficinas, los empecé haciendo, cuando la pandemia estaba en las más fuertes, y no tenía yo una forma directa de poder ayudar a la gente, dije bueno, pues voy a ayudar, animándonos a que se cuiden, animándonos a que bajen de peso, y eso va a ayudar a proteger su salud, pero mira, yo descubrí una cosa, hay que empezar con el peso, o sea, hay que empezar con el ejercicio, te puedes disciplinar después de la comida, si te gusta hacer ejercicio, si tratas primero de bajar, haciendo solo dietas, o solo haciendo ejercicio, no va a funcionar, empieza haciendo ejercicio, poquitito, todos los días. Oye, yo quiero preguntarte algo, ¿cuál es el peor recuerdo que hiciste en mi familia? El peor recuerdo de mi mamá, posiblemente sean las noches que empezaban los problemas con mi papá, tenía la certeza ya de que mi papá, pues no iba a jalar con el matrimonio, y era un llanto angustioso, todavía lo recuerdo con ciertos temas, y dolor y molestia que ver a mi mamá en esas situaciones, en mí no recuerdo todos los demás, ninguno tiene que ver en cómo era, porque era una gente extraordinaria. De mi padre, era un tipo cariñosísimo, inteligente, culto, gran lector, gran conversador, pero, pues de esas cosas que me pasan, simplemente se enamoró de otra persona y cambió de forma. Quizá lo que más duele en estos casos a las mujeres es el tiempo que tardas en decir la verdad, porque eso hace más dolorosas las cosas para los dos lados del camino. y mi peor recuerdo de él es posiblemente cuando discutía con mi mamá y trataba de argumentar que el que tenía razón era yo, porque a veces daba argumentos francamente. No son muchos en la mañana, pero era un gran tipo, maestro, sin lugar a dolor, catedrático, pues yo me gusta mucho dar clases en preco, es una etapa en la que influyes en la vida de las personas, y es que si tú le das lógica solo para que memorice, pues es un gran ejercicio de mnemotecnia, pero si le explicas que la lógica te sirve para hacer un discurso, la lógica te sirve para pedir la mano de tu novia o para pedir un trabajo, si lo haces con lógica te va muy bien, a que llegues simplemente te sientes y le preguntes, bueno, ¿en qué le puedo ayudar? Este, ¿y en qué ayudan aquí? Tú no tienes esperanza que te ayude, ¿no? Claro. En cambio si llegas ya preparado, la lógica te ayuda para enfrentar la vida. Esa es la parte que me gusta. A lo mejor si no hubiera sido abogado, hubiera sido psicólogo, hubiera gustado estudiar sin conocimiento. Tú tienes también la voz y el don, ¿no? El don de la palabra y la voz. La voz en México. Sí, también la voz. ¿Por qué lo dices? ¿Porque te pudo a dormir? No, 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 porque la verdad sí tiene buen discurso y demás, pero se la aprende además, ¿no? A flotar se discurpa, ¿no? Bueno. Todavía. Oigan, adiós. Mira, mis hijos varones se molestan, pero en mi casa tengo una reina, y esa es mi hija. Y no es que la quiera más. Simplemente ese es el modo de las hijas que es, ¿sí? Eso me consta además. Me consta. Pero esa es la manera de las hijas, la motivación que te brinda, ¿no? Es varón y niña varón que tiene. Su mamá es muy importante, pero ella es lo máxima. ¿Varón, niña o varón? Igual tres. ¿Varón, niña, varón? Tres. El que más, el que más, cada uno te da cosas, ¿no? Jorge es el más parecido a mí. Y además él se ha preocupado por formarse y por tener características. Me gusta la política. Me encanta la política, pero desde un punto de vista diferente al mío. ¿Por qué? Porque ellos son, en primer lugar, más verticales y más directos. Más preparados que yo. ¿Pueden empezar por la migración de ahora? Están mucho más preparados que yo. Jorge tiene dos maestrías, hace tres siglos. Es un talento. Y Memo es un tipo analítico. Muy, muy bien formado desde el punto de vista jurídico. Va a ser un gran abogado seguramente. Aunque a él le gustan más los negocios que tienen que ver con la cuestión agrícola. Dice que es la esperanza del país. Oye, pues estaba yo. A mí me gusta que tenga esa idea. ¿Y lo aconseja? Sí, los dos. Estaba ya haciendo un reportaje. A un interés bolojano. Entonces, nunca te conozco. Meritamos. Seis mil doscientos tomates. Seis mil doscientos tomates. Seis mil doscientos tomates. Casi siete mil. Ahora ya debía de dejar bajar lo que te voy a llamar. Y lo más importante, ¿sí? Y sabes de qué tienen más razón? Que más del ochenta por ciento de eso se trae el pueblo. Es correcto. En primer lugar, los tomates. En segundo lugar, las cebollas. Y en tercer lugar, sí, las lechugas. Sí, pero por ejemplo, ¿tú te acuerdas cuando Ixcanatún era una potencia opícola? Sí, correcto. Si hubiéramos desarrollado esa comisaría más hacia allá, más hacia esa vocación, hoy mucha gente tendría mucho dinero en Ixcanatún, conservaría sus tierras y estarían vendiendo sus terrenos por un valor agregado. Estás rodeado de huertos. No vas a rodearte de cemento. Estás rodeado de huertos. Eso es lo que tenemos que hacer en los comentarios. Oye, ¿qué fue lo más difícil que tuviste que decirle a ti? Lo más difícil. Una vez que tenía yo un conflicto muy fuerte con un secretario, con una secretaria, no sería elegante decir, pero me tocó decirle que esto no funciona. No lo podemos hacer así porque no funciona. Y el presidente primero me dijo, ¿por qué no quieres tú contratar a esta empresa? Y le dije, ¿por qué esa empresa lo que hace es explicarnos cómo ser pobres? Y yo lo que necesito es a estos americanos, a los que tengo que reconocer que te quiero. Si se trata de hacer caridad, no cuente con nosotros. Si es enseñarnos a ser ricos, aquí estamos. Pero fue una discusión muy fuerte. Sé que es secretario, pero ayer lo escuchaste. Bueno, ayer lo escuchaste. Eso estuvo muy bien porque era un conflicto. Y él explicaba que en varias partes del país ha hecho, pues fue y supongo como secretario de Barcelona. Esa reactivación. Y eso era dejar de reactivar al Estado. Y bueno, la de los secretarios ya no. Pero es que eso le vale. Era una visión más social. Más social. Y la otra era una visión económica 100% utilitaria. No hay que enseñar a la gente a recibir las dañas. No recibir las dañas, sino a saber cómo te preocupas. Pero al presidente, y también lo dije ayer, no conozco tiempo que trate mejor a la gente que Peña. Era extraordinario. Nunca te sentías mal con él. Nunca. Siempre te he tratado con una delicadeza extraordinaria. Muy bien. Así es, amigas y amigos. Josué. Vamos a comer ayer. Vamos a comer algo. Vamos a comer algo. Perfectamente. Gracias por venir a Los Aluces. Al contrario, como siempre. Muchas gracias. Buenas platicas. Gracias. Muchísimas gracias. Y éxito. Hay que decirle a todos que salgan. Al centro a ver si todos pueden. Vamos a comer. Vamos a comer.